Y atención que por la Copa Simón Bolívar, anoche Gatti Ribeiro le ganó en cobija a Royal Parry por 2 a 1 y de esta manera han empatado los dos en el primer lugar de la tabla con 15 puntos. El primer gol de este partido llegó a los 7 minutos de iniciar las acciones. Fernando Taborga ponía arriba a Gatti Ribeiro. El 1 a 1 llegó a través de Anderson Gonzaga, el brasileño, para empatar de manera parcial este encuentro. La diferencia de goles sigue siendo a favor de Royal Parry en el grupo B que tiene 15 puntos y más 13 goles a favor. Gatti Ribeiro tiene la misma cantidad de unidades pero más 7 tantos convertidos. El 2 a 1 final llegó a través de Angelo Buaje. En este tiro libre aprovechaba la distracción en la última línea del equipo representante de Santa Cruz y así le daba los 3 puntos al representante de Pando. Cuando ya finalizaban las acciones, llegaría esta acción donde concreta nuevamente el brasileño Anderson Gonzaga. Sin embargo, el juez de línea anula la acción. Al final, el 2 a 1 a favor de Gatti no se movió. Como hay que se juegue así, tenemos que hacer 500 goles para que cobre uno. Imposible, imposible.